En torno a las tres menos cuarto de la madrugada recibimos varias llamadas en Madrid 112 alertándonos de lo ocurrido. Cuando llegamos aquí, hasta 25 recursos del Suma 112, nos hemos encontrado con un atropello múltiple, con cuatro personas fallecidas. El equipo médico del Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas cuatro personas. También hemos tenido que atender a cuatro personas heridas de gravedad, tres varones y una mujer, con, fundamentalmente, con traumatismos craneoencefálicos y fracturas en miembros inferiores y superiores. Han sido derivados a distintos hospitales. Y también el equipo médico del Suma 112 ha atendido a dos heridos potencialmente graves y a dos heridos leves. ¿Tú tendrías algún video al... En la facultad de la ciudad, se Gracias.